Hola, soy Elizabeth Montoya Vélez, coordinadora del programa de diseño gráfico del Politécnico Gran Colombiano en la sede de Medellín. Te voy a contar razones para estudiar diseño en el poli. Es una carrera en la que te podrás desempeñar profesionalmente desde la reflexión creativa y la comunicación de mensajes visuales de manera efectiva. Tendrás un alto impacto en el mercado laboral, dado que el diseño es una profesión que se requiere en todos los entornos. Y además podrás desempeñarte como diseñador freelance. Particularmente en el poli podrás desempeñarte en las líneas de animación, ilustración, gráfica publicitaria, el entorno multimedia y la comunicación gráfica para la moda. Así que te invitamos a conocer este programa.